En el Pleno del Consejo de la Guardia Civil de hoy ha ocurrido algo inédito. El director general ha mandado callar a los representantes de AUGC. Y eso ocurría cuando estábamos denunciando las graves discriminaciones que padecemos. Somos los policías que menos cobramos, los policías que más trabajamos y los que no tienen turnos de servicio. Para colmo, se ha consumado otro agravio humillante con respecto a Policía Nacional. En el sentido de que para ser Policía Nacional ahora se requiere bachiller y para la Guardia Civil se requiere educación obligatoria. Así se denota la actitud del director general de la Guardia Civil. Quiere mano de obra barata, sin formación y obediente en la Guardia Civil. Desde luego el Consejo de la Guardia Civil no es un cuartel, es un órgano democrático. Y ante esta actitud no nos ha quedado más remedio que solicitar ausentarnos del mismo. Y por supuesto denunciar que el director general actual no está, ni mucho menos, a la altura de las circunstancias.